El Señor bendice a su pueblo con la paz, hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, postrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz, labor del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales, labor del Señor es potente, labor del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz, el Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria, el Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el amor.